y en subida, en subida si tengo que contener el aliento, el niño se pondrá a chillar y se me echarán encima como antes, como cuando empezara allá vamos y ahora como se tapa la boca si tienen arreglar en la mano mira, la gente abandona el equipo para poder escapar, la gente está tirando las entregas para poder escapar esto lo vi el primer día, que me di cuenta que en las zonas donde te pueden atacar que la gente tira la carga y echa a correr, pero es que si tira la carga la misión no te cuenta venga tío, no me jodas no se hace ruido no se hace ruido no se hace ruido vámonos sin hacer ruido antes las granadas durante el primer ataque me han servido de nada y menos al menos aquí parece que han hecho algo y y y y y y y la gente tira la carrera y se pone a correr despacito Un ratito... ¡Suscríbete! 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 valoración de daño Que pena de las ventas que está teniendo el juego No se las ventas que está teniendo el juego de momento Pues se las hacen caer los EV Es que si no, si no Yo voy a volver a trasero a buscar la carga Si no la visión no me cuenta Está bien, no pasa nada Entonces las ganadas son enemigos que no te empiezan a continuar Porque en principio las ganadas son para eliminar a esos enemigos Teóricamente Teóricamente Eso, eso, todo esto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Los pescados! ¡Suscríbete! Si tú tienes una misión de buscar un objeto concreto o de entregar un objeto concreto, está bien que soltes la carga para correr más. Al menos esta vez a mí no me han tirado y no la he soltado. Mi misión son cuatro paquetes, entonces yo calculo que ahí he dejado porque llevo otros dos más en la espalda. Pues la gente no vuelve atrás a buscarlos. Cuando se acaba la tormenta se van todos los enemigos, así que... No sé por qué no... No sé por qué no van a buscar otra vez los paquetes, pero bueno. ¡Eh, eh, eh! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Hostia, no! ¡Hostia, y me han quitado la granada también! ¡Vale! ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Vale! 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 Se podría haber puesto a llover un poquito más adelante, que hay una cueva, ¿no? Tiene que ponerse a llover antes. ¡Vale! Si es bienvenido. No, yo no se me rompen las gotas. ¡Qué buenas gotas que termino! ¡Vale! 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 la voy a dejar ahí por si alguien la necesita y 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 ahora mismo y ahora se ha sabido a partir de los rumores de el nuevo diablo y que siempre han estado en boga los rumores acerca de una remasterización del 2 los actuales directivos de blizzard que no estaban en blizzard cuando salió diablo 2 dice no esto es totalmente imposible porque en su momento se perdió el código y y y no se puede desmontar el juego para remasterizarlo y volverlo a montar el código original vale no me creo nada no me creo absolutamente nada pero nada de nada de nada pero en el caso total completa y absolutamente imposible que una empresa como blizzard haya perdido el código el código original de uno de sus productos insigna nada más sencillo que levantar el teléfono llamar a sierra porque se realizó las dos expansiones de diablo 2 y decirles oye dadnos nuestro código si sois tan amables y problema solucionado pero claro como los usuarios imbécil y lo único que tenemos que hacer es pagar y pasar por caja y tragar con todo pues que vamos a saber nosotros que vamos a saber a ver mmm 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 vamos vamos no me jodas que no puedo hacer aquí dentro tío es absurdo 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 en otro lado es absurdo resul es absurdo Tampoco es un buen momento para hacer eso. Ahora, coño. Tampoco es un buen momento. Lo que pasa con un enemigo que no te impide el paso es como utilizar una escalera para pasar por un muro que tiene una puerta abierta. Los enemigos no es que no te impiden el paso. Los enemigos lo que hacen es dispararte a distancia, te cruzan, te cogen por debajo, se te ponen delante, se dividen, hacen de todo. Es igual. Hay que salir de aquí y hay que hacer lo que puedas. Pero si al juego se encablan para no dejarte salir, pues no sales. De momento yo no me he encontrado con esta situación todavía. Pero bueno. En principio me han dado unas ganadas para probarlas y en principio nadie las había utilizado con éxito hasta ahora. A ver qué me dicen ahora. Han vendido las 411.500 copias. Eso es un número, una cifra demasiado exacta para hacerse pública. Pero bueno. Eso no la... Si esto es realmente lo que han vendido, medio millón de copias en el lanzamiento es... Mira, de los fracasos más estrepitosos de la historia reciente, en la ventana de lanzamiento está Star Wars Battlefront 2. Vendió 900.000 copias. Para que te hagas una idea. Esto puede afectar a Diablo, ¿no? Diablo ya está muerto desde hace mucho tiempo. Diablo 3 es muy diferente a lo que tendría que haber sido en comparación con el 2. Pero bueno. De cara al 4 parece que hay una especie de redención, pero tampoco lo tengo yo muy claro. Eso no, creo que el red de antes es una maldita obra de arte. Es una obra de arte, sí. Solamente a mundo sí. No tengas estado en aerosol, puedes usarlo otras veces. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que ya me pillo los dedos una vez con un aerosol a medio acero. Entonces lo que hago es... Lo que he modelado todo, lo reciclo, obtengo la recompensa, fabrico otro y salgo a hacer lo siguiente. Vale. Es el forzador, te envío a ti solo para hacer el trabajo de varios. Tú solo para hacer el trabajo de varios. La carga está perfectamente. La verdad, menuda hazaña. La ruta de entrega, por lo que veo. Incluyo los tramos en los que he echado para atrás a buscar la carga y el voto hacia delante. Qué fuerte. Hombre. He enreglado una canción. Mira qué bien. Casi tres estrellas me han dado. Casi tres estrellas me han dado. Con lo que le gusta a Kojima la publicidad, que es raro que los aerosoles no tengan la marca GURT o alguna de estas. Hombre, no sé. Así que has venido a introducirnos en una nueva era Kiral. Sí. ¿Todo bien? Claro, adelante. Llevo esperándolo una eternidad. Venga, conectemos. No. 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 Muy bien. Y todos estos iconos que han aparecido, todo esto son cosas que han hecho otros usuarios. Escaleras para poder atravesar la montaña, escaleras que hacen de pasarela para cruzar los ríos, señales, en plan, no te detengas, ánimo, eres el mejor. Cuando te atacan y estás escapándote al cabo de X metros, es una señal que te dice, cuidado que aquí hay enemigos, voy diciendo, ahora, a buenas horas, cabrón. Pues todas estas cosas representan que cada vez que pasamos cerca le damos un like y esto puntúa para cuando alguien pasa por aquí haciendo una misión. Pero esto lo hacen otros jugadores, pero esto no es permanente, digamos que va desapareciendo. Pero no se sabe cuál es el criterio, se sigue para decir, esto se queda más tiempo, esto se queda más tiempo, esto se desaparece y demás. Ah, perfecto. ¿De dónde lo has sacado? El pequeñín. Es como el mío, ¿de dónde lo has sacado? Sí, lo sabría decirte. ¿Quieres saber lo del tipo bajito que vino con la cápsula? ¿Y quién te ha dado la cápsula? Igor, de eliminación. Mi hermanito. Ah, coño. ¿Entonces te ha dado uno de estos y más? ¿Por qué? Estuve con él, al final. Estábamos moviendo un cadáver y se armó la gorda, EV por todas partes. No lo sabía. No lo sabía. Me dijo que lo cogiera y lo hiciera. Ah, ¿sí? ¿Y cuál es tu historia? ¿Consigues superar una catástrofe así y sigues haciendo el mismo trabajo? Vale. Ha sido un largo camino, supongo. Cuida bien de ese pequeñín. Pertenece a la expedición. A ti. Muy bien. Deberías llevarte esto también. No sé de nadie a quien le venga mejor. Granadas. Vale. Me ha dado una granada. Bueno. ¿Puede llegar a que Diablo se vaya de Blizzard como pasada con Destiny 2? Bueno, no es exactamente así. Diablo es una IP de propiedad de Blizzard. Diablo no puede irse de Blizzard. Pero Blizzard sí que puede vender la IP. Sería el equivalente a que... A que Activision vendiese la IP de Call of Duty. A que... Microsoft vendiese la IP de Windows. O a que... A que Electrónicas vendiese la IP de Battlefield. Puede pasar, pero... Poco probable, al menos a corto plazo. Sam, lo has logrado. Port Knot City vuelve a la red. Esta comunidad es parte de las UCA. Sus datos, nuestro saber compartido. Con el tiempo y con varias impresoras quirales, podrán construir barcos. Y algún día, las aguas volverán a ser nuestras. Y todo eso grandias a ti. Aunque lo que viene detrás no siempre es bueno. Las ciudades que se unen a las UCA son un objetivo terrorista. Pero tenemos que aceptar los peligros. Y seguir adelante. El resto de Estados Unidos te espera, Sam. Estoy deseando que des el primer paso y los conectes a la red Kiral. Sé que puedes llegar allí. Vuelve a unirnos. Gracias. Otra C, las UCA. Entonces, ¿pretendes cruzar el lago hacia el oeste? Sí. ¿Hay algún barco? No, no desde hace años. Los terroristas se llevaron todo lo que flotaba. Solo está la embarcación de un mensajero privado. ¿Mensajero privado? A ver, Raya Ilexpress. Esa es, he hablado con su representante. Cargarán algunos de los suministros que nos has traído en su bote. Seguro que en Lake Nod se pondrán como locos cuando vean que alguien llega al puerto. No suele pasar. Ve al puerto cuando estés listo. Está fuera del centro de distribución. No te preocupes, en Fort Nod nunca llueve. Puedes descansar en tu sala antes de partir. Puedes descansar en tu sala antes de partir. Puedes descansar en tu sala antes de contar. Gracias por tu generosidad. y sigue siendo propiedad de Bungie Destiny 2 la diferencia está en que en su momento fue Microsoft quien encargó la IP de Halo a Bungie pero Bungie empezó a desarrollar por su cuenta Destiny 2 y la vendió, que es como suele ocurrir en estos casos la vendió, la ofreció básicamente buscaba un publisher y fue a Activision, ya está esa es la historia sí, 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 vamos a la ducha ¿la puedes usar? ah, ya decía yo vamos a la ducha, venga tío ¿alguien de aquí tiene un SSD M2? no, yo no ¿qué te ocurre DJ? yo mañana me compro tener que partir es que Thunder, a mí me parece un buen juego es más de entretener que de jugar en sí sí, sí correcto, correcto X número 0 no te interesa, Sam es un poco guarreta se mete en la cama sucia y luego se ducha bueno es lo que tiene la animación es decir, tienes de fuera, estás hecho polvo y te tumbas no tiene más y eso ha convertido en un ritual ducha Cacapis para conseguir granadas y hacer el tonto en el espejo también por cierto me refiero a que cuando Banshee firmó con Activision seguramente lo haría con la condición de que el juego fuese propiedad de Banshee porque Activision no tendría ni zorra de que hacer con Destiny 2 por eso es lo que me resultará que Activision deja seguir a Banshee con el juego en vez de quedárselo yo no creo que yo no creo que Banshee se fuera sino que a Activision les invitaron a alargarse con su IP es distinto cuando ya había perdido es que esto se supo después de una reunión después de una junta de accionistas de la empresa y se supo que Activision había invertido 402 millones de dólares en la promoción del juego y eso estaba totalmente era totalmente discordante con las ventas básicamente yo no sé 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 a continuación me he 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 yo no sé yo no sé ¿no sé qué así ese siempre ya yo C te hasta p ¿Cuál era? ¿La de la lengua cuál era? Yo no me acuerdo cuál era la de la lengua. ¿Esta era? No. Esta no es. Esto tampoco. Había un movimiento que hacía un tonto, pero no me acuerdo cuál era. Hola, es que también me han venido a una pregunta. ¿Y antes me lo tienen abandonado? Yo sí. Yo voy entrando de vez en cuando, pero cuando veo el ritmo de carga, es que las cosas no han cambiado. Dicen que hace meses cogieron el juego y que lo desmontaron, lo desmantillaron básicamente, lo desmantelaron y lo están reconstruyendo desde cero. Entonces la gente dice, ¡Oh, muy bien! ¡Fabuloso! No tengo la más mínima intención de aplaudirles por eso. Por estar haciendo bien su trabajo, básicamente. Pero bueno, que cada uno haga lo que quiera conveniente. Ahí está, amigos. Sam Porter, el protagonista. 31 años, amigos. Ahí vamos al final con el COD. ¿Qué pasó con Destino al final? Ah, pues no. Que están en una... Están en un mantenimiento que se prolongó por horas. Y necesitan tirar el juego entero y estaba previsto hacer un parón completo, tirarlo todo abajo, lanzarle parche a nivel de servidores y, bueno, reparar el juego, básicamente. Estaba previsto para las 7 horas del Pacífico, pero ni siquiera me paré a calcular qué hora correspondía a esto en Europa. Así que... Llegué. Vaya. Hoy entra y funciona bien. Bueno, más les vale. Pues eso, lo de Ansem, lo que os digo, que estaban... ¡Ey! Tienes talento, tío. Dicen que lo desmontaron y lo están deconstruyendo otra vez. Construyendo como Dios manda, pero yo no tengo intención de decirles. Buen trabajo, chicos. Esto porque se hizo mal en su momento. De todas maneras, también... Esto se sabe ahora y hace meses que está sucediendo, dicen. Pero yo recuerdo que los hablemos de cosas en los últimos 8 meses. Ha habido 3 días distintos en que os he explicado que ha habido 3. Es que el director de Ansem, el director del juego de Ansem, de Bioware, ha dimitido 3 veces. Uno se fue un día después de... Un día antes de lanzar el juego. En plan, mi trabajo ha terminado aquí, no sé qué, nuevos retos, bla, bla, bla. Otro se fue en agosto y otro se fue. Su sustituto hace un mes y una semana, si no recuerdo mal. Entonces, cuando el que está a la cabeza abandona... Vamos a hacerle una chuchorra, que ha estado muy estresado. Estás bien. Esto que cuelga del muñeco, este que está aquí, que cuelga del depósito, como se llame. Es el muñeco... El muñeco que le dio el hermano, que hemos visto ahora. Del primer episodio, cuando murió el hermano de este tío, que le ha preguntado quién era este que lo jugaba. Que le ha dicho que lo cuidase. Esto es un muñequito de la especie de astronauta, soldado, no sé exactamente cómo llamarlo. Que es el logotipo de Producciones Kojima. ¿Entiendes? ¿Tiene esto? Pues mi culo, pero... Ahora ya lo sabéis. El Division 3 está en unidad de los Game Awards del mes que viene junto con el PixelCode. Con el Code lo tiene jodidillo, no. Quiero decir, no, no está jodido. No va a ganar. Los Game Awards siempre ponen proyectos muy grandes. Y The Division tenía que estar ahí. El año pasado... The Division estaba nominado a tres categorías distintas y no se llevó nada. Y este año pasará lo mismo. Ya está, y no pasa nada. Además, unas categorías del palo multijugador y demás. Si alguien se tiene que llevar la primera multijugadora es el Call of Duty este año. Y esto es indegable. Porque es el único que está unando las tres plataformas en una misma partida. Nadie más ha conseguido eso. Entonces... Te he traído a un astronauta. Míralo. La humanidad es imparable. Viaja al espacio. Hostia. Te he traído a un astronauta. Y en cuanto todo esto acabe, te voy a llevar a donde quieras. Lo de las diferentes líneas temporales es algo que siempre... Siempre ha estado en boga, por así decirlo. ¿Y el atrapasueños? ¿Ha perdido el atrapasueños? Ah, no. Está aquí. Vale. Vale, vale, vale. Veamos. Si se sabe algo de The Division... Bueno... No, aparte del último estado del juego que subí al canal, ¿no? El estado del juego ahora se ha convertido en un artículo, en un post, donde dicen que es lo que van a reparar. Eso es todo. Y tiene los santísimos bemoles de llamarlo estado del juego. Ya está. Ya se sabía que el estado del juego no sería cada semana, porque llega un punto que no hay nada que decir. Pero ya dije en su momento que me extraña mucho que se detenga justo... Después de la mayor actualización del juego, y antes de que se lance la actualización 3. El episodio 3. Es bastante extraño. Pero bueno. Más extraño es que digan... Estamos reparando esto, esto, y esto, y esto. Estado del juego. Un poco... Un poco... No sé. Pero bueno. Y... Están siendo bastante mucho en 2017 llegando a alcanzar el puesto al juego más vendido en todo el año. Eso ya no lo sé. Pero me lo creo. Son serios estos Game Awards. El... El... El juego más nominado es este. Data Stranding. El presentador de la gala, que es un periodista, aparece en el juego. Nada más que añadir, señoría. De la película. No. Simplemente que... Lo último que se sabe es que es algo que se hará a través de Netflix. Que el Jake Hill en... El que se llama así, el actor. Y la Jessica Chastain siguen siendo los protagonistas. Y que se retrasó el rodaje un año porque el... El director de la película tenía que... Tenía por contrato que rodar y terminar primero. El spin-off de... De Fast and the Furious del... Del... Shanks and Hobbs, me parece que se llaman. Ya son Statham y La Roca, pues... Tenía que hacer primero eso. Luego se pondría con lo demás. Pero no se sabe nada más de lo mismo. ¿Tu DDP es la misma que Hot? No. A ver... Aaaaaaah... 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 No sé si debería... Aaaaaah... Vale, vale, a ver, un momentito, que voy a... Me parece que me están fallando los auriculares. ¿Qué pasa? Una cosa rara. A ver... voy a reciclar esto, las gotas, creo que no tenía nada más que reciclar. No, 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 no. Gracias por tu apoyo constante. Gracias por ver el video. Ah, bueno, Jessica Chastain siempre está haciendo movidos. Activision no estaba contendo con las ventas de Destiny porque se esperaba ganar más, pero eso no quiere decir que se haya vendido mal. Activision lo que pasa es que tiene una expectativa demasiado alta con algo que no controla. Se gastaría 450... 402. Millones en publicidad, pero lo recuperaron seguro. Bienvenido, Jack77693, gracias por seguirme. Gracias por tu apoyo constante. A ver... Hmm... Estoy pensando a ver qué debería llevarme. En principio vamos a un barco, pero... En fin, no sé yo. 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 ¡Gracias! 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 Vale, a ver si se me ha ido la pinza Sí, esto Caquilla privada Aemática Anclaje, escalera Vale Bolsa de sangre Vale Dos bolsas de sangre Dos granadas hemáticas Un anclaje de escalada Un aerosol Un CQP Una escalera Y unas botas Y debería llevarme también unas botas de recambio por si acaso ¿Verdad? 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 Por así decirlo Esto solamente es el equipo para Bueno El equipo propio El equipo personal La cuestión está Si puedo fabricar zapatos Creo que sí, ¿no? ¿Puedo fabricar zapatos? ¡Sí! ¡Puedo fabricar zapatos! Vale Vale Muy bien Llevo 27,3 kilos de carga de 125 que puedo llevar o sea, se puede cagar la terra amigos es increíble todo lo que lleva ese equipo, no lleva nada más que equipo la pasada la pasada